Con institución pública de elegir desórdenes o perturbaciones públicas, atentado contra la libertad del trabajo. Esta denuncia se ha hecho, como lo ha dicho Melania, ayer a las 16.49 minutos. Hemos tenido presión porque toda la policía que estaba en el Ministerio Público ha comenzado a rodearnos. Hemos tenido que levantar la voz, alzar la voz. Dos mujeres, una activista y una abogada, luchando ¿por qué? Por los derechos humanos nuestros y de ustedes. Entonces, lamentablemente creo que es el momento de decir basta. No se nos permite hablar, estamos con una convulsión en nuestro país. Esperen que la denuncia sea aceptada por la Fiscalía y se activen los procesos correspondientes. Son tres leditos de orden público que se denuncian y las activistas señalan que se ven a mendrentadas por exponer sus criterios en torno a la reelección o postulaciones de candidatos que aún no están habilitados por el Tribunal Supremo Electoral. Y ojo, estos tres delitos por el cual está siendo denunciado el expresidente Evo Morales por la doctora Marvia Subirana y mi persona en calidad de dos mujeres bolivianas que luchamos por los derechos humanos. Vamos a sumar otros delitos que tienen que ver con la utilización de los menores de edad en estas marchas. Y vamos a denunciar a estos propios padres de familia, quienes utilizan a sus propios hijos para que digan, están arremetiendo contra los menores de edad. Entonces, aquí la responsabilidad tiene un nombre y apellido en todo ese desfase social que hoy tenemos los bolivianos. Evo Morales Ayma ya tiene una sentencia constitucional. Las dos mujeres activistas señalan que participarán como autoconvocadas en la concentración en Ventilla.